¿Qué pedo con Krillin, güey? Krillin después de Dragon Ball Super Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos ¿Qué? ¿No tienes amigos? ¡Hala! Tiene tres cámaras y una luz, güey ¿Qué pedo? Esto ya parece reality show Todo para que le pases los nudes a tu ex, güey Tú debes sacar de que surfeando y la madre Y tú nomás te vas a grabar desnuda Para tu ex, güey A la madre, güey Ya literalmente el teléfono es completamente 100% batería Batería y cámara, güey ¿Qué? ¿Eso está perro? Eso está perro, fuera de pedo O sea que tú puedes cargar tu teléfono con la pila de otro vato, güey Pasas al lado de él, güey, te le pegas y le robas pila ¡Ya me vi, güey! ¡Ya me vi! Señor, ¿qué está haciendo? ¡Dobobis! ¡Bravo! ¡Bravo! Ah, que son los de Apo, ¿verdad? Es cierto Perdón Bueno, eh... Habían subido un video De exponiendo infieles Los tricks este, güey Pero es ese episodio 3 Eh... No, dame que leo Tienes que decir que sí Ok, ok, ok Ok, primera Primera crítica Güey, ¿qué feo con el micro, cabrón? Ok, Andy Zane Andy Zane trae un cable Desde su casa, güey Ese puto cable, güey Más largo que el puto Río Grande Pero el micro suena bien Así que no te mames Ok, ya no entiendo si... Ya no entiendo si están grabando la pelea O le están grabando el culo a la morra, eh Todo ese tiempo Literalmente le hicieron suma a las nalgas de la morra, güey Exponiendo infieles episodio 3 Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Arleth Pérez y hoy... ¿Y si enfocas? ¿Y si putas enfocas? Me han decidido ¿Están casados? No ¿Qué pedo con Krillin, güey? Krillin después de Dragon Ball Super Ah, no mames No quiso el pinche Krillin, güey Se pasó de verga, pinche Krillin Acompáñame Encontramos a la primera parejita Aquí en la plazoleta ¿Qué tal, amigos? ¿Tú estás...? Yo muy bien Gracias a Dios ¿Qué pedo con el camarógrafo? Agarraron al peor camarógrafo De todo puto Ecuador ¿O qué verga? Hombre Me llamó Evelyn Está grabando la fuente, güey Está enfocando la fuente de atrás Ah, mira, la fuente toda chida, güey Chicos, ¿qué tal? Yo les ofrezco 5 dólares Por revisar tu messenger Tu teléfono Estoy ahorita premiando la fidelidad Ay, bájenle, pero un vergo O sea, no sé ni qué está pasando Estoy tan metido en la música Que no sé qué verga está pasando Yo no tengo nada que esconder Yo tampoco Entonces, jugamos ¿Quién va primero? A ver, por acá 5 dólares por el messenger Ay, ya me lo dejó abierto, chicos ¿Qué? A ver, a ver, a ver Vamos empezando Y como que ya te lo dejaron abierto A ver, a ver, señorita Eh, ¿a qué te dedicas a mí? Soy modelo ¿Y tú a qué te dedicas a mí? No le creyó, güey No le creyó Soy modelo Sí, güey, sí, güey Me vas a enamorar Porque a veces pienso que eres linda ¿Quién es José Castro? Ok, ok, a ver, a ver, a ver Ok, otra vez ¿Cuál era el punto de enseñar Que la morra se está acomodando el pantalón? O sea, miren esto, güey Superentrados en la plática ¿Cuál era el punto de esta escena? Más que enseñar las nalgas de la morra, güey Porque así es su manera de tratar ¿Quieres trabajar conmigo a las 6 p.m.? No te olvides ¿Por qué te dice que se iban a citar en algún lugar a las 6 p.m.? Sí, sí Íbamos a concretar un trabajo ¿Y tú sabías que se iban a ver a las 6 p.m.? No, no sabía nada de esto Ella te informa todo lo que hace en el día Tú pasas trabajando ¿Quién es él? ¿También es un fotógrafo o qué? Claro, sí Con él íbamos a quedar O sea, nos íbamos a reunir hoy día Porque tenía que entregarme un material Unas fotos, unos videos Entonces Ok, ya vimos que es una p.m. Pues, a ver Sigue el vato, ¿no? A ver, amigos ¿Quién es Ángela? ¿Ángela? La música Bájale un huevo, güey, por favor No es necesario Solamente para saber quién es Putas Ángela, güey Al menos que Ángela sea No sé, la hija de Dios, cabrón ¿Te manda de ti? O sea, le pusieron tanta música Que ni se escuchó ¿Quién era Ángela, güey? ¿Quién putas es Ángela? ¿Le invitaste a tomar micheladas? Ah, sí, un... O sea, mira Una foto de micheladas Ahí está todo Es algo de celebrar O sea, no tiene nada que ver No hice nada malo Estaba ocupada No había visto el tamaño del micrófono, cabrón A la verga, güey O sea, fácil Fácil el micrófono Mide más que su cara, güey Fácil Lo que pasa es que él hace tiempo Tenía como que una conversación Por ahí, media rara Con mi prima Entonces, como que, bueno Quiero ver, sí Ah, ya, ese ya lo hizo Badabun, güey No mames Si inventas ideas originales Badabun se acaba de chingar a una prima No mames Ok, mira La última foto fue de una fiesta Eso fue el fin de semana Se fueron juntos a la fiesta Es que los sonidos ni alcanzo, güey Son los sonidos más random de la vida Te quedé cagando y ¡Pam, pam! No Que se fueron a dormir juntos también ¡Oh, lo vierga! ¡Mío, tornaste con la prima de tu novia! Me hizo tarde en ese momento Para ir a donde mi casa O sea, para... Primera y última vez ¿Te acostaste con ella? Sí Sí ¡Oh! Así, tal cual ¿Para qué tanto pedo, güey? O sea, me acosté porque Pues estábamos durmiendo juntos ¿Escuchaste cuando dijo Dormimos juntos? Pues sí, nos acostamos En la misma cama O sea, me lo estás diciendo así Fresco en la cara Pero es que le dicen Para tener momentos con nosotros Güey, el vato está bien culero, güey La neta ¡Hala, virga! ¡Ya te dejaste hablar, güey! ¡Le dijo tu buen putazo! ¡Tengo, pero tranquila, amigo! ¡Está chida la cascada, güey! ¡Está bien, perra! ¡Hasta la pinche cascada Y te cae tu puta madre! Un momento, pero mira tú Lo que tú me estás... Tú comienzas que chateas Que esto y que el otro Pero hazte más allá Hazte más allá La Windy La Windy en 10 años Mijao ¿Cómo le hace, güey? Me invitó a chupar esto Y me quedé ¡Oh, lo virgo! Oye, ya cálmate, mujer Bueno, amigo Acepta que tú eres infiel Infiel, infiel Que digamos no ¿Por qué? Eh, güey, ¿quieren globos? Son pareja, ¿no? Aroma Qué buena pelea No mames, güey Baño gratis Amiga, toma tu dinero, amigo El vato fue a agarrar el billete Le valió más Ay, no Pero ¿por qué tenía que ser moreno, güey? ¿Por qué? ¡No! Pero amigo, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a ir a buscar? ¿O la vas a pedir? O sea, sí Porque te tengo que ir a buscar Tengo que ir a arreglar los problemas Quisiera escuchar todo ese esmadre ¿Qué es lo que va a hacer? Pero la neta no No se escucha, güey Por favor Video de Alec Molón ¿Qué tiene Alec Molón? Alec Molón exponiendo infieles Ok, hace nueve horas A ver No me encantan las parodias Pero a ver qué pasa Escuchen, amigos Acá hay una pareja ¡A la verga! Se llevó un soldado Ok, let's go ¿Ustedes son pareja? Les ofrezco 500 pesos Y me dejan revisar su celular Pero qué chucha Ay, es Rick Vámonos a la ciénaga Es Rick Nada más estábamos cogiendo Pues miren que hoy vengo premiando la fidelidad Les ofrezco 500 pesos Y me dejan revisar su celular Na neta Tenemos plata Ándase a la chingada Pero que me estás ocultando, perra ¡A la verga! ¡A la verga! Pero que me estás ocultando, perra ¡Qué pedo! Ay, puto policía Se supone que son mexicanos Por eso hablan así de cantadito Eres tú Ah, qué tierno Ves, yo soy fiel Ves, yo soy fiel Cogemos el martes ¿Qué tiene nada, pendejo? ¿Quieres que vaya a tu casa Y hacemos travesuras? Sí, por favor La hueá que tengo de novia Es muy aburrida Pero qué mierda Si es mi pinza de prima Siempre son las primas Se entra por tu ventana Como si fuera una princesita ¿Pero cómo has caído tan bajo, pendejo? Solo es trabajo, joder Ok, dale Hemos demostrado que Rick es fiel Ya te lo dije, bebecita Y sí es cierto Sí pasa de que le encuentra como cuatro cosas Y sí es fiel, güey Ok, ahora es tu turno No manches, vámonos a casa No mames Quiero ver si tú eres tan fiel como yo Me mamá que le haya puesto la voz así, güey ¿Quién es de pedacalvo? Ya te estás cogiendo a ese prostituto Súper exagerado No mames Mira la fecha Es un amigo de la infancia Seguro que es el que te pedía Los trabajos de plástica gratis Bien, veamos Uy, uy, uy Lo que acabo de encontrar A quien te... A la mierda A quien te estás chingando, perra Puto policía Uy, aquí dice que un talasno corazón Le está escribiendo Cogiéndote al pinche asno ¿Quién coño te has creído que eres? Debajo El burro de su vez Has caído ¿Dónde estás, amor? Dios mío, está allá ¿Me permites? ¿Qué? 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 ¿Tienes Mia Khalifa? Ah, una profesora particular Una profesora de qué? Una profesora de filosofía ¿Y por qué inúdes? Kevin, ¿qué te pasa? ¡Cállate de pendeja! ¡Hala, virgo! ¿Me reventaste una teta? Una teta, su nieto ¿Qué? De una patada de caballo Que hijo de puta Grabando mis chinas Porno a mis espaldas Oh la vida Le he quitado uno como El porno Y si llegamos al millón de suscriptores En menos de una semana Subiré otro para el diario Yo quiero otro, yo quiero otro amigo Yo quiero otro amigo Eso es contenido De calidad Eso debería ser YouTube chingada madre Alec Molón se llama Se la rifo Y cuando se la rifan se la rifan Que buen video, neta no había visto un buen video en un buen rato Estuvo bueno Oye mira el video de exponiendo infieles de Adoblocks El menes de Honduras Todos ya hacen exponiendo infieles Que pedo Que tal amigos Como están yo soy Adob Y sean bienvenidos a un nuevo video Hace unas cuantas semanas hicimos Estamos compitiendo Estamos compitiendo Para ver quien tiene el micrófono Más cagado Andy Zane Con su pinche micrófono Ecuatorial el hijo de su puta madre Porque no se de donde saca tanto cable La otra vieja wey Con un micrófono dildo Y este wey Semejante manota que tiene el cabrón Y se trae el micrófono Más pequeño Que en control el tianguis El hijo de la verga Antes de comenzar este episodio Me gustaría que tengan en cuenta Un punto muy importante Nosotros hacemos este tipo de videos Con mucho empeño Y cariño Así que por favor Dejen de burlarse De mi micrófono con cable Y como Eh wey Eh Andy Zane Con su pinche micrófono Ecuatorial el hijo de su puta madre Porque no se de donde saca tanto cable Antigüey Era broma A mi